¡Vecina! ¡Eh! ¡Vecina! ¡Eh! Tu mujer me has embrujado Con tu beso de magia negra Y tu mirada hechicera Tu mujer Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Creo que me volvió un polvo Que ese cacu quiere, quiere Con leche, pero de coco ¡Cazareno! Chiquepa, la asesina volvió La asesina que va con mi corazón volvió Volvió A beber con el mundo, caramba Qué contento me siento Tus besos son los que me van a abrir Cuidado, callando un tiburón, acabando Tus besos son los que me van a abrir La noticia se regó De que un caballo, caballo, vado Jugaba mejor Jugaba mejor Cuando jugaba béisbol Aquel caballo, caballo, vado Cabo, la bocón Cabo, la bocón Los yaquis tenían apriento Y aunque aquel era caballo Y los yaquis eran burlos Leyeron el reglamento Y con mucho disimulo Llamaron al caballo, vado Caballo, vado El caballo llegó Está el juego terminando La pizarra 3 a 0 El Chicago está ganando Los yaquis se están bateando Los yaquis se están bateando Tres hombres se están en base Llaman al caballo al bate Seguro que ha de empujarlo Y el caballo se está ganando Y la bola se va Se va, se va La bola se va Y La bola se va Se va, se va La bola se va Anotando vienen todos Después del patazo inmenso Y el caballo los contempla Pero no adelanta un paso Y el manillo dice Corre Y el caballo no responde Le pregunta ¿Qué pasó? Y el caballo contestó Si yo corriera Estaría en el hipódromo Si yo tuviera velocidad, caballero Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Oye, si yo embalara Estaría en el hipódromo Caballo soy sol Soy sol Soy sol Soy, soy, soy Caballo 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 Si yo corriera Estaría en el hipódromo Si me lo pongo Un cuello aquí con herradura Estaría en el hipódromo Ganando los clásicos poniéndole a durar Estaría en el hipódromo Que yo no corro ni con apero Estaría en el hipódromo Buscate al camarero Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Estaría en el hipódromo Yo vine pa' batir, yo no vine pa' correr Estaría en el hipódromo No, que yo no corro ni pa' mil cienes Estaría en el hipódromo Pero menos Pero menos Pero menos si pones mil tres Estaría en el hipódromo En el hipódromo En el hipódromo En el hipódromo Estaría en el hipódromo Caballo Soy sol Soy sol Soy sol Soy, soy, soy Caballo Caballo ¡Caballoso! 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 que se pare la bola y se pare otra vez que se pare la bola y se pare la bola y se pare la bola que se pare la bola y se pare la bola que se pare la bola y se pare otra vez que se pare la bola y se pare la bola y se pare la bola ¡Suscríbete al canal! 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 que estoy aquí hoy, la comunidad americana es un gran presente un regalo para la comunidad de Demblin, es una comunidad centrada en la familia en el trabajo duro y eso que estamos hoy celebrando aquí la familia, los niños son el futuro de nuestra nación, de nuestra comunidad y este tipo de evento es deportivo que se acerca a la familia y da lo impulso a los jóvenes a hacer cosas positivas y sanas en su vida, es lo que necesitamos en nuestra comunidad, entonces hoy yo quiero agradecer a ustedes por hacer eso en la Dominican Club que es una organización de muy éxito y mucho despecho aquí en nuestra comunidad y hace un trabajo muy lindo, gracias a todos y que tengan un buen día aplausos Muchas gracias, gracias voy ahora a ceder este micrófono a Elvis Novas, presidente del Dominican Club para que él entonces se encargue de llamar a nuestros invitados y continúe con esta pequeña pero hermosa ceremonia Gracias J.M. Bueno, oficialmente le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Liga Adonai e hijos de Dios de Santo Domingo de Puerto Plata Sosuba Puerto Plata que de verdad nos honramos con la presencia de ustedes para nosotros es un privilegio tenerlo aquí presente y compartir y como dice Emanuela, realmente ustedes son el futuro de nosotros el futuro de estas comunidades aquí, tanto aquí como allá en Puerto Plata por eso a nosotros nos complace trabajar duro para que la familia se mantenga integrada y que nosotros podamos proveerle a nuestro niño el mejor de los futuros con mente sana y en cuerpo sano como decimos allá en Santo Domingo en este momento yo quiero queremos nosotros el Club Dominicano agradecerle de una manera un poquito con un presente de verdad de manera que se puedan ustedes siempre recordar de la visita que nos están haciendo y de que aquí existen hermanos de ustedes que aunque estemos a miles de millas de nuestra patria siempre estamos pendientes de ustedes y esperando nosotros visitarlos allá dice así el Dominican Club of Connecticut reconocimiento a la Liga Adonai e Hijos de Dios por su aporte en el fomento del béisbol en niños y jóvenes y por su empeño en promover y mantener nuestras raíces vivas llevando a cabo intercambios con nuestras comunidades en el exterior Danbury Connecticut Estados Unidos 16 de julio de 2016 gracias de verdad que es un placer tenerlo por aquí gracias señor Gavino todas las gracias primero a los empleados luego a Alvin Ova y al Dominican Club que ha hecho posible que la Liga Adonai hoy esté aquí en Denver fue mucho sacrificio sí porque mucha llamada a Elvin estando en su trabajo pero él siempre estuvo presente porque no es fácil conseguir que los niños un trabajo realmente duro de ambos de Club y de nosotros allá para hacer posible esto pero le damos gracias a Dios por el éxito que hemos tenido gracias Gavino bueno bien damas y caballeros nosotros como una comunidad latina y obviamente cristianos desde nacimiento en cualquier denominación o congregación que usted asista traemos desde la cuna el respeto a Dios el respeto al que nos da el talento el respeto a nuestro creador Adonais que viene siendo hijos de Dios ellos acostumbran antes de cada intercambio deportivo entregar entregar el juego para que Dios dirija a cada niño a cada mente y que en vez de una competencia buscando un triunfo sea un juego para recrearnos y para que realmente nosotros podamos compartir vamos a permitir que ellos tengan una oración antes de dar inicio formal a este juego de béisbol oremos cuando no podemos abrir una actividad es posible que la cerremos la cuestión es que Dios está en medio de todo lo que hacemos eterno Padre Dios que habita en gloria Dios de la vida Dios de lo que existe y de lo que no existe en esta mañana mi Dios imploramos tu presencia en medio nuestro para que tú sea el conductor el guía de esta actividad para que tú sigas bendiciendo esta comunidad que no ha recibido como a sus hijos bendice esta actividad mi Dios que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria y que sea de tu completa aprobación Padre bendice esta nación bendice Dios mío este club bendice Dios mío su presidente sus directivos que tú sigas abriendo camino bueno entonces vamos a proceder a la entrega de este lindo presente así que los niños pueden en estos instantes proceder a la entrega de estas hermosas medallas como un recuerdo muy bonito un gesto de parte de ellos ¿ sheets un recuerdo de esta entrega con el proceso de esta entrega igual deゴla Bien el equipo local Haciendo entrega de este presente A nuestros visitantes Para que lleven un grato recuerdo De regreso A la República Dominicana Muchas gracias Y como siempre somos latinos Siendo el enlace el puente Entre nuestra comunidad Para que haya Esa comunicación constante Vamos a jugar béisbol y aquí Hay un solo ganador Los visitantes y los locales Buenas tardes Dios los bendiga a todos De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan como que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Y 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 para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Paró la pelota Tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chicas, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Oigan que está el juego terminando La pizarra 3 a 0 La segunda del noveno más se llena 3 y 2 Y la desaparecieron Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Oigan, por lo linda que te han hecho Por lo linda que tú eres Para mí tú eres la reina Entre todas las mujeres Por eso yo digo así Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Mira, y el día que tú naciste Tu papá y tu mamá Pues se llevaron la verja Y yo estoy seguro que uno de los dos será Familiar de Carlos Baerga Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y yo, y yo te veo caminar Y yo, y yo te veo caminando Y a mí el corazón se me sale Y yo quisiera un montón que tú fueras mi tañón Y yo ser tú Igor González Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Te digo que la bola se va y se va y se va Y la bola se va La bola se va y se va y se va y se va Cuando te veo caminar muchacha Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contaron por encima del iran piso Y le rompieron el techo a las trozos Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Pero mírala cómo camina Mira qué bonito andar Estoy seguro que tu papá o tu mamá Cualquiera de los dos En familia de Robertito Alomé Contaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ti Muchacha y muchacha tú estás bonita Te juro que tú estás entera Pero no cantas mejor Ni tienes más swing Que Yolandita Rivera Taron la pelota tu mamá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ti Mira me acuerdo yo de esos días Sabrosos de lo más del sol Que la pista bien encendida de bailadores Y el baile se era un home run Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ti Y es que tú eres tan distinta A tu hermanita menor Tú eres un cuadrangular Y tu hermana es un faulón En medio de esa niña Botaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para ti Muchas gracias Puerto Rico Hermano Luis Rosales Viene fuerte el aplauso Señoras y señores Muy bien Muy bien performedo Muy bien Muy buen ¡Gracias! 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 ¿Cuántos más que has comprado es todo? ¿Cuántos más? ¿Qué ha comprado entonces todo? ¿Tres, cuatro, cuatro? ¡Gracias! Gracias. 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 Trabajo para la mujer de cochero, quiere tocar los timbales, la mujer de rumbero, mi jefa quiere micrófono porque soy un rapero, la mujer de zapatero, quiere zapato, la mujer de tabaquero, quiere tabaco, tiene ese rollo, de que se quede así pato, la mujer de velarín, se fue con uno guapo, más allá para la mujer del masaquita, la mujer de los tabólogos, se hace la vista, la mujer de pesita, quiere estar estirón, pise triste, espalda paralela al tron, alabao, quiere el desabormao, la mujer del pescador, quiere pescao, la mujer de borracho, quiere pata y cruzao, mujería, la mujer de patao. Me gusta el vaca, la mujer del pelotero, le gusta la carne, a la mujer del canicero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. Me gusta el vaca, la mujer del pelotero, le gusta la carne, a la mujer del canicero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. Esto es pa' Puerto Rico, pa' Colombia, pa' Panamá. También para México, para Miami y para Brasil, para Europa, para mi Cuba. Le gusta el vaca a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del canicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero me está pidiendo fuego. Le gusta el vaca a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del canicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero me está pidiendo fuego. Hay para bailar, para gozar, es mi carnaval de madrugada y con agua tiente y se me esaguá. Este es mi Cuba, que rica está, que es para bailar y para gozar y mi carnaval hay de madrugada. Con agua tiente y se me esaguá, y que rico, y que rico. No me lo digas. 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 Gracias. 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 Gracias.